¿Se puede exigir la RTO cuando las calles no están en condiciones? Totalmente, o sea, la RTO no es algo que simplemente te va a revisar los amortiguadores, que sería lo que influiría en la calle, influiría en el vehículo, el estado amortiguador, le podés decir algunas cosas de la dirección. Ahora, ¿qué pasa con ese vehículo que vos va tirando, contaminando enormemente y que en la RTO se controla para que no supere ciertos niveles de contaminación? ¿Qué pasa con ese vehículo? Lo dejamos que siga. ¿Qué pasa con ese vehículo que vos cada vez que salís a la ruta, se hace de noche va manejando y resulta que cuando te viene de frente te encandila hasta el punto de provocarte casi un accidente porque no sabés más nada porque tiene los faros apuntando para cualquier lado? En la RTO se controla ese aspecto. ¿Qué pasa con ese vehículo que tiene el guardabarro descolgado, roto y abollado y que si llega a contactar con un peatón, resulta que podría ser simplemente un golpe que no tiene, pero si está todo roto y desarmado, tiene, de repente, raja la pierna de una persona? Claro. Hay una enorme cantidad de cosas... Que no tienen que ver estrictamente con... Que no tienen que ver nada con la revisión técnica, con el estado de las calles. Pero yo creo que, a ver, y creo que a esto va Agustín un poco, ¿no? Nadie se va a quejar de que el auto tiene que estar en condiciones. Tiene que estar en condiciones. Con RTO, sin RTO, como sea, el auto tiene que estar en condiciones. Ahora, si yo pago mis impuestos para que las calles estén en condiciones, si yo pago una RTO para que las calles estén en condiciones y después me como un bache de este tamaño, después de toda la plata que pongo, la gente dice, che, para un poco, me están sacando plata y no la estoy viendo en las calles, por ejemplo. Claro, también te sacan plata para que los hospitales estén con buena gente y no tienen provisión, también te sacan plata para que las escuelas den una educación como la gente y no la tienen, bueno, un montón de cuestiones, pero entonces, ¿qué decimos? Ah, entonces, como eso no sucede, me revelo y no hago la RTO, quiero que la deroguen. Cuando la RTO, no es para decir, te saco plata, o sea, no es rentas la que hace la RTO, lo hace... Un privado. Lo hace, más allá de quien sea el que la efectúa, ¿cierto? Se hace, el gobierno no lo hace para recaudar, se hace para que vos tengas un vehículo que me asegure que no vas a provocarte a vos un daño en caso de un accidente y hoy no lo vas a provocar a otros. Claro. Es decir, la RTO, mucho tiempo antes de que fuera obligatorio acá en Mendoza, amigos, conocidos, me preguntaban, che, vos es que me tengo que ir de vacaciones y allá me van a exigir la RTO, porque no sé si hacerlo. Pasaba a Chile, cuando iban a Chile. Cuando iban a Chile, me van a exigir. Le digo, mirá, no me importa si te la van a exigir o no, vos te vas con toda tu familia de vacaciones y te vas a largar con el auto sin controlar aspectos como la suspensión, la dirección, el control del vehículo para tu seguridad y tu familia. Igual, cuando emprendo, tenemos como esa cultura o buena parte de la gente tiene esa cultura de si voy a emprender un viaje largo, voy a ver en qué condiciones está el auto. De hecho, si lo pensamos en términos económicos, la RTO creo que está en 3.000 pesos, una cuestión así. O sea, si lo prorrogabas por 12 años que te dura, son menos de 300 pesos por mes y no es un importe, comparémoslo con el impuesto automotor y es 10 veces menos, por ejemplo, más o menos. Claro, pero es que no tiene sentido la economía cuando vos estás diciendo está toda mi familia arriba del vehículo. Ahora, a mí, perdón Abus, a mí hay algo, a mí me parece bien la RTO, hay algo que sí me hace ruido respecto a ese punto que ya entramos, que es el económico, que es el caso de familias o personas que no tienen una buena situación económica y que por ahí son estas, supongamos, camionetas que solemos ver en la calle, que son carreteleros, que juntan basura, que juntan escombros y demás, que la camioneta o el vehículo evidentemente no pasa una RTO, pero a la vez si vos se lo sacás, le quitás el, capaz que el único sustento económico que tiene esa familia. Parece que hay un componente social. Y a su vez, si esa camioneta mata a alguien, una persona, porque no te estaba mal de frenos, a lo mejor esa persona que mata era el único sustento de esa otra familia. Entonces, estamos diciendo, no, bueno, a ver, bajo el mismo criterio, digamos, no, la verdad que esto del seguro es caro, los seguros hoy por hoy, entonces, no, que no tengan seguro esta pobre gente, porque, ahora, después mata a alguien y dice, che, me dejaste en la calle porque mataste. Pero vos mejor que nadie sabés que muchos accidentes, y cuando, hay muchos que les gusta hablar de porcentajes y de estadísticas, la mayoría de los accidentes no se dan por condiciones del vehículo, sino por cuestiones humanas. Este año yo cumplí, mi primer periodista, la hicieron en 81, cumplí 41 años de perito judicial. En 41 años de perito judicial, te puedo decir que la investigación del estado del vehículo, después del accidente, creo que debe haber visto, pero una investigación, hablemos de una investigación de verdad. Sí, 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 como corresponde. Como corresponde. Y no sé si todavía, todavía no la veo. Todavía no la veo. Esto quiere decir que cuando vos salen, porque es muy fácil echarle la culpa a la gente. No, no, ¿por qué ocurre lo accidente? Porque la gente es inconsciente. Ahora, justamente, hablemos del estado de las calles, una de las cosas, hablemos del estado de las rutas, y usted puede decir que intervine, y conozco otros peritos que también intervinieron, en no menos de 10 accidentes en Agua de las Avispas, el camino a Potrarillo, en esas ondulaciones que vean que, al principio estuvieron 7 años, hasta que las arreglaron, y ahora están nuevamente igual, y estarán otros 7 años más. Entonces, la idea de esto es que, accidente, ahí en el lugar donde se producía esa ondulación, salía la gente disparada y caía al barranco. Yo en persona he hecho peritaje de gente que se ha muerto en ese lugar. Pero hoy no estamos hablando ni de la conducta humana, ni de las condiciones del vehículo. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, en las demandas y en el ideario, de todos dicen, y venía rapidísimo, por eso se fue al barranco. En Alemania, cuando vos tenés 3 accidentes, en un mismo sector de la ruta, se reúne tú un comité, porque dice, no, no, mirá, un accidente puede ser un tipo, pero si 3 personas tienen un accidente en esa misma zona, y ahí hay otro problema. Y que se hace el cargo del estado. Lo estábamos hablando recién, pasa ahora con la ruta 7 a la altura de San Martín, con el accidente de esta semana, y que hace unos años hubo, bueno, igual de hace unos años fue un choque por un camión que venía en contramano. Yo entiendo que el choque este no tuvo que ver, yo lo escuchaba el intendente de San Martín, que despotricaba, y tienes razón, despotricar contra el estado de la ruta, las ondulaciones, no creo que en este caso en particular, haya sido la causa, la ondulación que pueda tener la ruta. Pero que si vos me preguntás, no debería estar en mejor condiciones, pero por supuesto que debería estar en mejor condiciones, se pagan peajes un poco más allá, y resulta que después tener una ruta que está ondulada, rota, en varios tramos. Entonces, la idea de esto, a lo que yo iba recién con este ejemplo que daba de agua a las avispas, es que, si vos preguntabas cuál fue la causa, es más, los juicios, cuál era, o la defensa, cuál era, venía rápido, está bien, el error humano, vos podés, a lo mejor el hombre tendría que haber venido, no sé, a 90 kilómetros por hora, y a lo mejor venía a 110. Ahora, la causa efectiva en la producción del lecho, fue esa. Hace muchos años se muere una familia, cuando todavía no era doble vía, en la ruta 7, en el tramo más de San Martín hacia el este, y muere una familia, más allá de San Martín, una familia completa, que venía de vacaciones, 6 de la mañana, un accidente, al chocar de frente contra un camión. Nunca quedó bien en claro, si fue, aparentemente, era la familia que se había largado a abrir, cierto, para pasar. Claro, vos podías analizarlo en el contexto, y que, oh, se largaron a pasar, y se chocaron de frente, perfecto. Ahora, era una ruta que tenía, 3.000, 4.000 camiones por día, cierto, donde vos venías de viaje, o venías andando en un automóvil, y los camiones, para colmo, con problemas a veces de potencia, en relación a peso de potencia, tenés que ir andando a 10 por hora, entonces te encontrás, con que tú una larga fila de camiones, vos tenías que ir detrás de los camiones, porque una cantidad de vehículos, que hubiera demandado, no doblevía con dos carriles, doblevía con tres carriles, como vimos, cierto, ya se tendría que haber construido, hace 30 años, 30 años andando en Mendoza, como lo tenían a lo mejor en San Luis. Pero entonces, para concluir, porque no estoy entendiendo esto, vos decís, es importante la RTO, independientemente del estado de las calles, porque nos da seguridad, pero al mismo tiempo, vos reconoces que hay un estado en las calles, bueno, en este caso, tenemos que hablar de Mendoza, porque es lo que conocemos, a lo mejor al dedillo, que también tienen que hacer cosas, porque si no, vos estás dando dos, diste un montón de ejemplos, que tienen que ver, lamentablemente, con el estado en el que se encuentran las calles. A donde yo apunto, es que esa famosa estadística, que nos dicen siempre los gobernantes, para zafar un poco del problema. Porque son por cuestiones humanas, no es tan así, decís vos. Claro, entonces, ¿cuál es la idea? Le dicen, no, la estadística, te dicen, no, el 90% de los problemas, de los accidentes son de los humanos, el 7% son de los vehículos, el 2%, bueno, el 7% de la ruta, el 2% de los vehículos, o números que esbozan así, que yo les he dicho siempre, es que si a mí me dan esa estadística, yo la RTO no te la hago. Claro. Porque si vos me decís que el 90% por conducta humana, el 7% por las calles, y el 2% por mi culpa en el vehículo, no te la voy a hacer. Exactamente, entonces yo lo que te digo, es que ese dato, siempre le he dicho, che, tráiganme un dato real, ¿cierto? Analicen mil accidentes, vean, pero en profundidad, la influencia que tuvo el estado de la ruta, el estado del vehículo, y luego saquen la conclusión directa, porque además son concausales, es decir, ningún accidente va a ser puro, puro, porque yo te digo, mirá, la ruta está hecha pelota, y entonces lo que yo te voy a decir, bueno, andá más despacio, andá con cuidado, andá a 20 por hora. Y ya vamos con el móvil, hay un ejemplo que es claro, y vos como perito lo debes saber además, que los accidentes muchas veces son multifactoriales, no es solamente la culpa, el accidente de los hermanos Kruk, en la costanera, tiene de los tres causantes, una ruta que se estaba arreglando, por ende tenías que ir, no una ruta, bueno, un asfalto, una vía que se estaba arreglando, por ende tenías que ir a menos velocidad, un auto que estaba en pésimas condiciones, porque no le funcionaba el sistema de frenos, y además, la conducta humana, de ir a exceso de velocidad, y saber que te estás subiendo a un auto, que no tiene las condiciones adecuadas para esa velocidad, por eso lo terminan condenando. Uno de ellos no tenía alcohol también. Sí, pero él queda afuera, el que terminan condenando 10 años de prisión, tenía estos tres factores justamente. Bueno, nos vamos al móvil, allí está Julián Cháver, para preguntarle también a los mendocinos, si se están preparando para este mes de octubre, que arranca mañana, y que dicen, desde el gobierno, van a empezar a endurecer los controles, con el tema de la RTO. Hola Juli, ¿cómo estás? Buen día. Chicos, ¿cómo andan? El gusto de saludarlos, ¿qué tema la RTO? Y hemos hecho varias notas en su momento, y claro, la gente en general, creo que ustedes están recibiendo algo parecido, no solo que no está de acuerdo, sino que se acuerda mucho, de las madres, de los que hicieron esta movida. Vamos a saludar a Juan Carlos, ¿qué haces Juan Pablo? ¿Cómo viene el negocio? Tranqui, muy despacio, tranqui, día viernes. Qué hermosa la mañana para tomarse, además has traído todas las tortitas, ah, pensé que eran con chicharrones, no son facturitas, claro, bien venenosas, como corresponde. Bueno, ¿tenés camioneta? Camioneta. ¿Qué pasó con la RTO? Es un problema, un problema, primero, bueno, te piden las cubiertas, que no se consiguen, gracias a Dios, las consigue antes que se aumentara, o que no haya abastecimiento. ¿A qué cubiertas les alcanzaste a comprar? Ah, se ha comprado, bueno, ahora tengo que ser en la caja, así que. Decime cuándo las compraste y cuánto las pagaste, pues es una locura lo que está en las cubiertas. Sí, ¿cuánto las compré? Sí, al fin del año pasado, 96 mil pesos en las cuatro, justo ahorraré una promoción. Iguales, un montón de plata. Noviembre, noviembre, para camioneta es siempre más caro, así que. hoy que está, el doble mínimo, sí, cuatro cubiertas. Bueno, ¿qué dicen ahora? Viene octubre y van a endurecer los controles. Chicos, ustedes me van a decir, pero lo van a poder pedir acá, me imagino, en la provincia, o sea que lo tenemos que hacer todos, ¿es así? Claro, sí, estamos hablando siempre de la normativa provincial. Claro, claro, claro. Bueno, ¿va a haber que hacer el RTO? Va a haber que hacer el RTO, por un lado me parece bien, por otro lado me parece bien que también controlen el tema de las calles, los pozos. Nosotros que andamos, somos bicicleteros, o sea, que andamos con el café, sabemos dónde están los puntos donde hay más pozos, y todas esas cosas. Si el gobierno quiere, yo les puedo decir dónde están las calles rotas, dónde se rompieron las tortuguitas, que se te quedan clavados los tornillos en las ruedas, también. Lo que saben, el tema es que, claro, son muchos pozos y hay muchas cosas que arreglar. Sí, y los parches no sirven, lamentablemente. Se sigo preguntando, gracias mi amigo. Vení, vamos a ir con nuestros amigos periodistas. Hola chicos, buen día. Estamos en la Plaza Independencia, como ustedes ven, está la legislatura, tenemos gente, hay un control odontológico que después podemos saludar. Qué lindo que es hacerlo salir al aire, venga y salude. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Mayor gusto. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué es Juli? ¿Todo bien? ¿Los tres tienen vehículos? Sí. No se vale mentir, porque la tele es como, esto es como, hola mamá. Claro, es como un detector de mentiras, mentís y se determina. ¿Hicieron la RTO? Sí, la hicimos. ¿Cómo te fue con eso? Perfecto. La hice en noviembre, tengo que renovarla ahora. Claro, lo tenés que renovar. ¿Te la pidieron alguna vez en el año? No. ¿Ni una vez? Ni una vez, y salí del país, y en diferentes provincias no me la pidieron. O sea, te sentiste medio pancho, dijiste, tiré la plata o no, dijiste, está bien, es la verdad. Y si te paran, te paran y tenés que tenerlo. Tenés que tenerlo. Y sí. ¿Hiciste la RTO? En octubre del año pasado, así que, desde mañana la tengo que renovar. Qué aplicados que son. Y además la van a pedir acá en la provincia, así que sí o sí que renovar. No, me parece bien, hay que hacer RTO. No sé si está bien el precio, pero me parece bien que los vehículos salgan a la calle en condiciones, para mí. Periodistas que tienen el auto en condiciones, ¿cómo hacen eso? ¿Lo podríamos hablar? ¿Hiciste la RTO? No. ¿Por qué será? Porque el Partido Verde ya ganó. Lachátelo. Es buena esa. El Partido Verde ya ganó, la RTO no es exigible en la provincia, porque la gente se puso del lado, justamente, de la resistencia a un negocio del gobierno. Escuchame, obviamente que no están de acuerdo, y mucha gente está de acuerdo con ustedes en que no hay que exigirla. Pero bueno, ¿qué onda si la exigen en octubre? ¿Cómo que van a hacer? Nosotros hemos vuelto a plantear la suspensión del RTO acá. Creemos que no hay cubierta, que no hay repuesto, que el precio está por las nubes. Recién venía justamente hablando con un vecino, me decía que le pedían 110 mil pesos por cada cubierta. ¡Qué locura! ¡Qué precio! Es una locura. Ahora, vení que veo otro tema. El tema del micro de Leos Hinchas de Boca, básicamente lo que decían, hay que demostrarlo, que el tipo había reventado por el estado del asfalto. Nosotros lo recorrimos, y es cierto que estaba malo. Ahora, tenés que demostrar que eso te hace reventar el neumático. ¿Cómo se hace? ¿Por dónde arrancás? Bueno, van a tener que investigar a fondo. Pero es cierto lo que dice el diputado, el diputado Emanuel Fugasoto, que al no haber cubiertas, es difícil también exigirlo. Pero bueno, me parece que hay que... ¿Por qué creo que está bien la RTO? Porque hay que empezar de alguna manera, desde el principio hay que empezar para adelante. Pero es cierto que ahora no estarían dadas las condiciones al 100%. Me parece que hay que manejarlo en ese sentido. Otro dato a tu favor, Emanuel Isier. La estadística dice que los accidentes son por falla humana, no por el tema de la ruta, la mayoría. Menos del 2% de los accidentes de tránsito son por falla del auto, del vehículo. Como decías, el vuelco es más asociado al mal estado de la calzada que a otra cosa. E inclusive, mañana aumenta el combustible y muchos de los impuestos que están en el combustible deberían ser destinados a mejorar las rutas. Nos exigen el RTO, la plata no va a arreglar las rutas, ¿dónde está la plata? Me parece que ahí está el punto. Necesitamos que actúen de manera transparente y que se dejen de currar con la familia Mendoza. Gracias a los tres, cuídense. Mirá la nota que ligó de arriba, Emanuel Fugasoto. Lo reconocí cuando lo tenía al lado, no podía no preguntarle. Bueno, han tenido de todo. En general, ustedes lo saben, la gente entiende que esto es un negocio y que no, a ver, que no nos lleva más seguridad. Pero bueno, ahí también tuvimos voces a favor diciendo por algún lado hay que empezar. ¿Vos hiciste la RTO, Juli? Yo la tengo que hacer, chicos, pero ¿saben qué? Mirá, fílmame el auto, mirá lo que es mi auto, está muy venido abajo. Mirá esto del último granizo. Mirá. No. No, mi auto, no, no, mi auto está destruido. Vos sabés que voy a la estación de servicio y me dice, Julián, te vemos todo el día en la tele, ¿dónde tenés el Mercedes? Claro, no me creen que este es mi auto. Yo le he dedicado mucha plata a los costillares y a los niños y a las dos niñas. Pero eso si el granizo te lo cubre el seguro, Juli. Ah, me cubre el seguro el granizo, me dice el Seba, está buena esa. No, pero también pueden ser piedras de una amiga que se enojó la otra vez. no. Está complicado el tema.